Esta es una propuesta que le hemos podido realizar como tercera edición a partir del programa Sigamos Estudiando, que tiene como objetivos el acercamiento y la articulación entre lo que es la Secretaría de Políticas Universitarias, el Ministerio de Educación de la provincia y la propia Universidad Nacional de Río Cuarto en distintas acciones. Una tenía que ver con tutorías y con lo que es formación docente. Específicamente nosotros, desde el área de orientación vocacional y el área de comunicación académica y a partir de las demandas que hemos tenido de docentes que están a cargo del espacio curricular Formación para la Vida y el Trabajo, hemos decidido retomar y reeditar esta formación justamente porque muchos de estos docentes no han podido realizarlas en su momento y en este momento hay docentes que por primera vez están a cargo de estas asignaturas. ¿Esto se va a realizar aquí en la universidad? ¿Cuántos encuentros son? Hemos decidido realizar esta formación aquí en la propia universidad, específicamente en alguna de las aulas de la Escuela de Enfermería. Es un curso taller semipresencial, va a tener cinco encuentros presenciales y cuatro de actividades no presenciales. La importancia de esta formación es que justamente, si bien el destinatario último es el joven que está a punto de regresar o está en este proceso de conocimiento de lo que es el futuro y de sus proyectos de futuro, el hincapié lo estamos haciendo en los docentes que quienes son quienes conocen a sus alumnos son los que están en el aula con sus alumnos, por lo cual también tiene el enriquecimiento es esta articulación de poder nutrirnos entre todos sobre las distintas situaciones particulares que tiene cada institución y cómo entre los propios docentes y nosotros podemos estar colaborando para generar acciones aólicas, estrategias comunicacionales que vehiculicen mejor los procesos de aprendizaje pensando en proyectos de futuro pero también en la terminalidad de la escuela secundaria. Por último, Araceli, ¿cómo se realiza la inscripción para aquellos docentes interesados en participar? En estos días va a estar en la página web de nuestra universidad la información sobre el cronograma que comenzamos el martes 23 de agosto y el cronograma con cada uno de los encuentros, los contenidos de cada encuentro y también el link para que los docentes se puedan inscribir directamente desde la propia página de la universidad.